Intentaron cometer un hurto a un prostíbulo del barrio Simón Bolívar en Valledupar, con lo que no contaron eran con la reacción de una de las personas afectadas. En la calle 22 con carrera 15, hace muchos años ha funcionado una casa de citas. El sector donde está ubicado el prostíbulo generalmente permanece tranquilo, pero algo cambió después de que tres sujetos ingresaran allí. Trabajadoras sexuales que se encontraban dentro se percataron de la presencia de tres hombres. Pensaron que eran clientes. Bastaron algunos segundos para darse cuenta que se trataban de unos delincuentes. Ellos intimitaron a las trabajadoras sexuales y demás personas que se encontraban dentro. Todo en ese momento era caos. Pero en una acción valerosa, una de las personas que estaba dentro tomó su celular y marcó a la línea 123 de la Policía Nacional. Rápidamente un grupo de uniformados arribó al lugar y minutos después de estar allí, capturaron a los bandidos. Rápidamente la policía es informada, reacciona y se logra evitar este atraco. Hay tres personas que en el momento fueron trasladadas a la URI para ser posteriormente judicializados. El teniente coronel Wilson Pedrosa, comandante del primer distrito Valledupar, dijo que se están realizando las investigaciones del caso. De igual forma, dijo que estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para su judicialización. En el momento nos encontramos revisando videos, escuchando de esta policía judicial, precisamente en el tema de judicialización. La calma volvió a ese sector de Valledupar, mientras que las trabajadoras sexuales no olvidarán el susto vivido, a causa de la acción de tres sujetos, a quienes no les salió la jugada, que tenían preparada. La calma volvió a ese sector de Valledupar, que las guardanées en la autoridad competente, queogyenteIN Lic ..